¡Muy gusto, crack! Esto es un video de Mayor Mayen Mayen, Mayen, Mayen Ahora si ya estoy de vuelta, pero... ¿Por qué no se traje un video de ayer? Porque es que no había juegos ¿Cómo quieren que les traiga videos si no hay juegos? Voy a iniciar desde el primero Para que se enteren de que trae todo este juego Miren aquí, nosotros nos deja un helicóptero Y voy a seguir pasando por sobre Por todo el mundo, miren, Mayor El juego de obra completa Los ingleses Y los que sepan Y los que no Quítalo, quítalo Señor Presidente, que vaya bien Listo, pase a la primera misión ¿Qué tal, eh? No, ahora si ya, ya lleva a la primera misión Aquí nosotros vamos a estar Nos van a salir enemigos, nosotros vamos a tener que tirarles Tocándoles Nosotros le toquemos a donde va la bala Y cada vez que ellos nos den Con sus shurikens, son como ninjas Nos van a quitar una parte de la ropa Como el casco La camisa, los pantalones, los zapatos Y así Y los otros, lo que te busca hacer Es evitar que nos peguen y superar Y pasar el nivel Así como, así como se dice, ¿verdad? Señor, señor ninja A ver, deja de brincar Miren aquí Muérase En el aire En el aire Un Batfleet Y nos van saltando bombas Y acá También podemos disparar así Pero, no Bueno, ahorita Nos salen esos Con un tiro de los rojos Con una shurikens roja Nos quitan uno de De defensa O no sé cómo llamarla Una de ropa nos quitan Nosotros tenemos que tener cuidado aquí Con estos y Matar a todos Y llegar a nuestro destino Que es el avión Y liberar el mundo De los ninjas Ah, también nos van a salir este Como estos científicos Lo que tenemos que hacer Es evitar que nos den Y nos van a dar bonos Que ahí vieron Me dieron monedas Y las monedas van a servir Para comprar nuevas armas Y mejoras Y varias cosas Varias cosas guay Que tiene el juego A la muerte Muérate Triple kill Ya, lo pasé Ahí está Tu, 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 tu Típicos anuncios No, gracias, señor anuncio Mira, vamos al menú Para que, para que vean Todo, todo lo que trae El juego A ver Siguiente También te hay como desafíos Aquí Y va subiendo de Nivel A Weapons Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tengo un buen Ah, no Lo tengo que desbloquear Que chiste A ver Que No, no tengo ninguna Ninguna arma A ver, ropa pues Miren, aquí todas estas son las equipaciones Y a nosotros Podemos ir comprando Eh, más cosas Y Mejoras Y de Personaje Y un montón de cosas A ver Vamos a iniciar la otra misión del trópico Trópico Misión 2 Miren, ahí mi camisa ya cambió Ahora Un color Un color marrón O naranja Es marrón, ¿no? Je Típico marrón Aguas, aguas Aguas, no, no Me van a reventar Tum Acción Típico acción Como que fue una película Fuera Ahí está Guéranse, guéranse Nadie invade mi país Y sale con la suya Uy Uy Ya se me da ¿Vieron ahí? Ya compré otro Corre, 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 corre Je Y no Ya le iba a disparar Al científico Uy ¿Qué me dio? Moneditas 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 A ver Ya los quito a estos Llegales, mugres ninjas Llegales Entra ahí Entra ahí, negro Uy Casi una Acá 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 Vamos No están No están Tum 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 A ver, ¿cómo dijo que brincaba? Ah Aquí Donde dice jump Aquí brincamos Aquí brincamos Aquí brincamos Aguas Le quito el sombrero Quites el sombrero Señor De respeto Señor ¿Vieron ahí? Ya me quitaron un gorro Como me golpearon A la muerte Muerte No los quiero aquí Fum Aguas Quites el sombrero Yo ya me quité el mío Jaja Acción Tum 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, falta él Vamos, otro, otro Y acá No Aguas Listo Tu, 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 tu Vamos, 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 vamos Oh, desbloqueó un gorro Bujel Love armor Un gorro azul Ya tengo gorro de nuevo, señor Azul Con Uh Ah, entonces Ahora soy un pollo Ahora soy un pollo En un traje rosa En un traje rosa Hasta tienes un gorro del juego, eh, miren Un sobrero azul con traje rosa A ver, esta es la última misión Acción Muerte Uy, casi me da Pum Y aquí Knockout Pum, 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 pum Pum, 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 pum Múltiple Mata a los pollos, mátalos Mátalos que te da combo Uy, ya le ibas a parar a este Mi héroe ¿Qué? 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 Oh, ya espero más prueba Muéranse Uy, casi le doy Y me quitaron mi gorro Dijeron respete al señor Ahorita guarda Recarga Muéranse gallina Muéranse No los quiero aquí Combo de gallinas por dos Me quito la camisa Otro Ahí está Mierwe, que me das Ah, ya me devolvió la camisa Bien, también me das este para que vaya recuperando Uy Me quito la camisa de nuevo Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Game over, ya Se acabó Menú Mayor Mayor Tu Tu, tu, tu Bueno Bueno, crackios, por eso les gustó este video de mayor A ver Mayor Mayem Dejen un like si les gustó, por si un día no había traído video Pero no tenía juegos y ya Ya volví ayer juegos Bueno, esto es así Si no suben juegos, pues no, puedo traer videos Y esto es lo de ahí De los que tenía escondidos y ya Creo que mañana ya hay juegos y ya va a iniciar Normal, como siempre Bueno, espero les gustó este video Este juego está demasiado chido, descárguenselo Ya vieron de qué se trata Y luego la música de fondo, todo, te motiva Tienes que superarte y comprar armas Bueno, espero les gustó este video Y nos vemos mañana en un video Mejor, bye